No me acordaba o no sabía bien que esto también tenía un revés O tan amargo fue jamás la garganta al respirar Tan fácil como fue llegar a estar Tan pronto como me convenció Y cuando estaba convencida me he mostrado la salida Y siento que hoy por hoy me hace un poco mal Como si se durmieran todas las palabras que antes me sonreían Que antes me sonreían Ya se acabaron todas las buenas partes Y ahora que estoy afuera quiero llorar Ni años más hasta que no se van Ni años más hasta que no se van Como si se murieran todas las palabras que antes me sonreían Que antes me sonreían Como si se murieran todas las palabras que antes me sonreían